Tu jefe te lanzó como un trozo de carne Shao Kahn confía en que terminaré el trabajo Te está usando para probar mi nivel de poder ¿Qué es ese olor que tienes? Décadas de dolor y sufrimiento, bruja de sangre Y poder más allá de este mundo Vete a casa, tonto y patético fiambre Te haré desangrarte A menos que te drene primero Puedes arrepentirte Elijo el código de sangre La magia de sangre te condena al infierno